Buenos días mis ventaneros, como amanecieron hoy, yo estoy muy bien y espero que todos ustedes también lo estén Son las 9 en punto de la mañana, van a ser, van a dar las 9 en punto de la mañana y nosotros vamos de salida Pues resulta que hace unos días yo tenía que hacer unas gestiones, siempre digo gestiones, pero específicamente tengo que ir a hacerme una foto de pasaporte Porque tengo que renovar mi pasaporte y entonces tengo que tirarme la foto por supuesto Y acordé con mi suena, pero todo hoy en la mañana fue una locura ¿Verdad cómo sale el grachito? No, va a ser, ¿no? ¿Pero el grachito? ¿Para mí qué fue lo que dijo? ¿El oro? ¿Qué fue eso? ¿Quién es Rey? ¿Me pareció que dijo la Paula? ¿Bati 5? ¿Bati 5? ¡Yay! ¡Madonna el baby check! ¡Vamos a ver! ¿Me dices, mamma, mirad cómo son las luces! ¿Dónde son las luces? ¿Que ve esto? ¡Muy, guay! É ver, ¿esto será como el teléfono? ¡Es como el teléfono! ¡Sí! ¡Qué bello! ¿En serio? ¡No hay más! ¿Dónde está? ¡Micio! ¡Gracias por ver el video! 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 a él me gusta todas estas cosas ¡Bobo! ¡Sétete! ¡Bobo! ¡Sétete! ¡Sétete! ¡Guarda! ¡Sí, cuál es sobra, ¿há visto? ¡Ciaco, no la forma que viene! ¡Prono! ¡Cucito! ¿Qué estás haciendo? ¡Bobo! ¡Sétete! ¡Dai! ¡Prono! ¡Séte! ¡Séte! ¡Sicolo, eh? ¡Sicolo, eh! ¡Miradavo, mi entusiasmo! ¡Esto era más comico! ¡Bobo! ¡Eccolo, arrivado! ¡Bobo! ¡Mamma mia! ¡Ciaco, le sporo! ¡Bum! ¡Escolo, nonna! ¡Bum! ¡Nonna Gabriel! Nonna Gabriel! ¡Es que la nonna Gabriel! Gata, que arribó. Nonna! ¡Cinco! ¡Snos mill — la nonna! ¡Se conforma a tu! ¿La nonna? ¡Sí, sí! ¡No está acumulando! ¡Un combate? ¿vs! ¿Has visto? estarán que tiene una botella cerveza que dijo ahora llego a ver al muro me siento me tomo la escalera si es bello se mamá mamá que y van a ver a no nada gracias gracias yo no el ma mamá de que cosa me ha fatto no No, 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 no. No, 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 no. Se veía bueno, caliente, así suavecido. La carne era buena, ¿eh? Infatti, mientras lo estaba para terminar, pensaba, me prendo un otro. Pero resistí a esta dieta. Estaba a comerse dos o tres. Sí, mi amaba de comerse dos o tres. Un momento de distracción, check. Ahora vamos a entrar a Pita Rosso, que en esta tienda venden muchos zapatos y muchas carteras. Pita Rosso. Pita Rosso. Pita dos T y Rosso dos S. ¿Lori va a dormir primero, Rey? ¿Ya está? ¿Cómo que no? Ya. Estaba desciendo la parte de los últimos números, del 40 al 41, que es mi número, que el 41 igual no me sirve. Pero mamá te veo 40. No, 40, el 41 estará para acá. 39, el 41 estará para acá. Si aparece. Ah, pero ese es de hombre. 21 de mujer está este nada más. Este. No está feo, pero ya donde tengo el pie grande, esto se me va a ver mucho más tosco. A todo lo demás es 40. Y además son zapatos invernales, que ya está llegando la primavera. No vale la pena. Pero bueno, es que los zapatos no se deben guardar tampoco mucho tiempo. Comprarlos sí para guardar. No me parece el caso. No, pero aquí se pueden encontrar ofertas buenas. Entonces, tener suerte. Y un número en la media. Parece frío, ¿no? Pero es para invierno, invernal. Esto está bueno. Pero guardar un par de zapatos de una estación a otra no es fácil. Encontré estas botas que me enamoraron. Dije, me las compro, las guardo para el otro invierno, no me importa nada. Fui a ver y la caja que decía 41 es otro modelo. Es este modelo de acá. Que miren. Enséñalo ahí. Adelante. Es más stretch. No es más cuadrado como este. Y el tacón, miren. Es más alto. Que para lo que yo lo quiero, para el invierno, pero para ponérmelo bastante con los vestidos, no me sirve. Bueno, o al menos a mí, para mí, la comodidad tiene que jugar con todo. Y entonces, este tiene el tacón más pequeño y más cuadrado. Este. Este era el tipo. A ojo cerrado, iba a decir a este. Y tremendo precio a un 50%. Me iba a salir como una ganga. Bueno, por eso es que no se me dio. Y el tacón es cómodo, hija. No está muy cuadrado. Encontré este 41. Y cómo eres, cómo eres, que te cuesta trabajo para el pie tuyo. Compras la luz delante, es la que alumbra, mi madre. Es cómodísimo, hija. Me dijo que son invernales. No importa. El año que viene, cuando tengas que volverte loca a buscar un par de zapatos para el frío, ya los tienes ya. Y a un precio, porque a lo mejor el año que viene tiene otro precio. Esto, Brianna. a ella le gusta todo eso de princesa y de cosas. ¿Verdad? Sí. Hace cogerse. Mira que bonita. Y Brindita, Brindita tiene el pie flaco. Y como lluvia. Un pie flaco de esos, flaco. Esta parte acá es la que más me gusta a mí porque están los últimos números y te los venden a precios súper buenos. 50% de descuento, 30, depende. Lo puedes encontrar. Mira este. Te salen 15 euros. Mira que tú sabes que a los niños les gusta muchísimo todo lo que tiene que ver con muñequitos, Barbie, Minnie, ni frozen. Mira este es de frozen. ¿Te acuerdas, Brianna, cuando era chiquitica? ¿Te acuerdas? Esta debe servir a brennita. Una brennita. Y mira esto. Qué chula. Los zapáticos de niña son tan lindos. Parecen de muñequitas. Esas sandalitas para ellas, para las patatas que tienen. Y no pesan nada. Yo no sabía que aquí también estaban vendiendo ropa deportiva. A ver si le veo. No, pero de la talla de Manuel. Lo dudo, lo dudo. No, esta es de mujer y chiquita. Que ni para mí. Digamos que es de niña. Sí, es de niña. También con descuento. 40% de descuento. Mira, este de la Champion, por ejemplo, en 8 euros. Mira ese azulito con los más delicaditos. Delicadito. A la coronilla de este modelo de zapato con la punta así. Yo creo que tengo de todos los colores y de todos los tacones. Y ya no me los pongo, pero esto está en anda desde hace, desde el 2000, yo creo, está este. Está mucho de luz. 3.39. Esto va mucho ahora, como casi. pero... ¿Son ligera? No, menos tanto, pero... ¿Esta es la piel? Este es de la GEOX Son iguales prácticamente, ¿no? Más, y ves la diferencia del material Sí ¿Esta no? ¿Esta no? ¿Esta es la mitad de la mitad de esta? Sí No, pero mira de esta La comodidad Antes costaba 45 Ahora te cuesta 14 euros Mucho ¿Qué te vas a poner de esta? Mi hermana Mira este otro también Fine serie Antes te costaba 40, ahora te cuesta 20 De los zapaticos de salir De vestir El 41 cuesta trabajo encontrar lo normal Imagínate como en ofertas Mira, qué cómodo, pero cómodo ¿Qué me lo fai beber? Número chiquito Número chiquito Número chiquito todo Quiero unas botas altas Para usarla con vestido Y aquí hay hasta 20 euros Te puede costar Que eso es una ganga Súper ganga Pero ninguna del número 41 Ni tan siquiera 40 O bueno, sí hay 40 Pero no es el que yo uso Y mamá esas botas altas Hasta arriba no las usa Con vestido No ¿Tú unas botas? No Estoy diciendo Mi mamá Empieza a cazar ganga Para tu número Y tampoco encuentra Que le guste Mi mamá O sea que yo soy extraña Y mamá tengo que ser yo La que le busque las cosas Empezando con me gusta O negro O blanco Yo no soy Lo sabemos todos De tu neutralidad Pero además de eso Ella mira y mira y mira Y no escoge nada No, de por sí Yo me estoy poniendo botas aquí Porque no sé A mí me manté a eso Ni de botas Ni de botines Mami en Cuba Te ha sacado un par de botas Y unos botines Bueno, se usó un tiempo Cuando iba a la secundaria No, cuando era joven También se usó un tiempo Pero a mí no me gustó Ni eso no Y estos son los que ahora Están en tendencia Miren qué bonito Estos colores Me gustan bastante Tienen un precio De 40 40 euros Pero por supuesto El 41 No me sirve Me gusta Miren la diferencia De este tejido Y de este otro Y aquí Ya en piel Ya los de piel Ya suben un poquito El precio Pero están bien bonitos 10 verdes Siempre con vos Oferte válida Del 7 al 16 de marzo 500 pesos Disponible No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Y dentro Y dentro del carro Ustedes saben Voy a coger esas plantas Y las voy a hacer de ensalada Hoy para el almuerzo Porque de verdad Que estaban hasta medias marchitas Con todas las vueltas Que hemos dado Pero ya iba a entrar ya Que Rey estaba durmiendo En el carro Pero nada más que llego Miren Más despierto que nunca Y miren lo que ven allá Un paquete Me lo tiraron por el piso Ahora vamos a ver Que tocaron ahí Y bueno Por supuesto Yo no hay nadie Pero ellos tienen mi número No tienen seguridad Si no Tienen que regresar Para ver si la persona está Porque no tienen seguridad De tirarme ese paquete ahí Y si hay un perro Y lo desguazo Y lo desmenos al perro Si otra persona pasa Y con un ganchito Lo ala Estilo Cuba Y se lo lleva Puede suceder Déjenme decirle Que ladrones hay De todas las nacionalidades Entonces La habría aquí mismo Exacto Y aquí está Así que esto va a ser Un videíto Prepárense Porque es de lo que más Les gusta a ustedes Y es de lo que más Polémica crea Un video De peluquita.com Ya me llegaron Estas otras pelucas Que estoy pidiendo Así que estén atentos Porque esto sí Va a causar Sensación Chuchuchu A la vez con agua Despacio Despacio Dale Ahora ve con mamá Despacio 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 Espérate Espérate Retiro Despacio Es de campeón Ven Dale Campeón Dale Que es un campeón Que va a pagar Uno Dos Y tres Con agua Espérate Ya Mira Ven Un campeón Uno Dos Y tres Ahora ve con agua El niño Camina Bravo Chuchucho Bravo Chuchucho Ven Ven Chuchucho Just a second No 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 Un poquito Más Para que No 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 Espérate ¿Qué? Espérate Espérate Ven Ven Papá, ya van a hacernos una gozadilla para él ¡Bravo, Shichu! ¡Bravo, Shichu! ¡Bravo! ¡Qué bravo esto, Shichu! ¡Va, Shichu! ¡Va, Goky! ¡Va, Shichu! ¡Tatatá! ¿Cómo camina, áter? ¿Cómo camina, áter? ¡Cómo camina, áter? ¿Cómo camina, áter? ¡Va, fay Chiyuu! ¡Va, fay Chichu! ¡Bien! ¡Ve, fay Chau! ween Maño en la verdad es inganciado si pudiera este enganchado mira, mira, mira mira, mira mira, mira, mira por aquí no puedo Manuel, por aquí no puedo mira